Vamos a otra cosa, más de 1.200 carabineros se desplegaron en los barrios más emblemáticos de nuestra capital para reforzar la seguridad. Esto en el marco de la primera noche del plan Enjambre, que además dejó 200 personas detenidas. María Jesús Chacof nos va a contar todos los detalles al respecto. Hola María Jesús. Carla, buenas tardes. Justamente hasta la comuna de San Miguel fue que llegó el presidente Gabriel Boric, junto a otras autoridades, por ejemplo, a la delegación presidencial, por supuesto, funcionarios de carabineros y otras autoridades para dar este puntapié inicial a una parte de la segunda fase de todo este plan Calle Sin Violencia que comenzó, como sabemos, en abril del año pasado. ¿Cuál es el objetivo de estas rondas masivas nacionales? Porque no solamente se van a hacer acá en la región metropolitana, sino que a nivel nacional, cada región, nos comentan, tiene que ir delegando y señalando cuáles van a ser las fechas específicas. Pero bueno, esto va a ser no solamente acá en la región metropolitana, sino que a nivel nacional. El objetivo, decían, es reforzar la presencia de carabineros en las calles y también efectuar controles de identidad para detener a eventuales delincuentes. Por ejemplo, hoy día el delegado señalaba que pudieron detener a personas que tenían órdenes de control pendientes, más de 90 personas, y esas son las cosas que quieren empezar a hacer con estas rondas masivas. Como les comentaba, se trata de parte de la segunda fase del plan de Calle Sin Violencia que comenzó en abril del año pasado y busca reforzar el trabajo de carabineros y aumentar la sensación de seguridad. El presidente Boric se refirió sobre esto anoche en San Miguel. Pasemos a escuchar lo que él señaló. Y acá estamos haciendo un operativo que es interinstitucional, que tiene por objetivo hacerse cargo de lo que todos sabemos es la primera prioridad de la población, la seguridad. Estamos a puertas de un fin de semana largo y tenemos la conciencia de que en ocasiones como esta, las tasas de criminalidad en ocasiones anteriores han subido. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es prevenir, no actuar solamente después de que se comete el delito, sino prevenir, entregarle seguridad. Y como bien decía el general Camus, acá salimos todos y volvemos todos. Bueno, esa última parte de lo que habló el presidente Gabriel Boric anoche es bien destacable porque él, durante el discurso que realizó en el punto de prensa, destacó en varias ocasiones el trabajo de carabineros y también no solamente que sean los ciudadanos quienes estén seguros en las calles, sino que también quienes entregan la seguridad, que serían los carabineros. Eso hizo hincapié en varias ocasiones durante el punto de prensa. Bueno, como les decía, es parte entonces del plan de calles sin violencia. ¿En qué consiste toda esta segunda fase? Que dentro de eso están estas rondas masivas nacionales. Hay patrullajes en la modalidad de enjambre, que lo mencionabas tú, Carla, al inicio. Y también esto ahora en todas las comunas de la región metropolitana. Porque en un inicio el plan Calles sin violencia comenzó en comunas críticas de la región metropolitana. Ahora va a ser en todas las comunas de la capital y también en distintas regiones del país. Y tiene también una segunda parte, que son intervenciones policiales focalizadas en zonas que tengan mayor afluencia de público, más gente y también más concurrencia de personas para evitar delitos. Como lo mencionábamos al inicio, 200 personas fueron detenidas ayer en este patrullaje que se realizó en esta ronda masiva en San Miguel y en distintas comunas. Y también sobre esto se refirió el delegado presidencial, también carabineros. Pasemos a escuchar lo que ellos señalaron. Hemos tenido un efecto muy valioso e importante. Entre otras cosas, con 200 detenidos y quiero destacar que 96 de ellos se trata de órdenes de detención vigente. Razón por la cual se demuestra que este tipo de intervenciones efectivamente nos permite dar con personas buscadas por la justicia por distintas razones y que nos permite ponerlos nuevamente a disposición de tribunales. Por ello es que un número muy importante ha pasado a control de detención. Vamos a seguir con este esfuerzo de manera permanente. Esto ha conllevado finalmente a que tuviésemos un despliegue en estas cuatro horas de 1.591 carabineros reitero sumado a lo que es el plan cuadrante de seguridad preventiva. Lo que nos permitió tener una mejor oferta, ser más visibles, efectuar controles, fiscalizaciones y de esta forma poder dar cuenta hoy día, esta mañana a ustedes, de la labor eficacia desarrollada por nuestros carabineros. Hemos puesto el foco en la gente y en el espacio público para garantizar la seguridad de las personas y de esta forma desarrollar su vida en común y seguiremos desarrollándolo al servicio de Chile y sus conciudadanos. Ya, ojalá que esto vaya rindiendo su fruto. Finalmente el objetivo es lograr más seguridad. Y aquí también se responde, María Jesús, un anhelo que tienen las personas, sobre todo en comunas que están más complicadas en esta materia, que es tener más carabineros, más presencia policial en las calles. Entiendo además que esto se hace con un criterio flexible, ¿no? No es que el despliegue va a ser exactamente igual todas las noches, no es que la misma cantidad de carabineros se van a desplegar en cada lugar de la misma forma, eso también es ir mirando cómo se desarrolla el delito y tratando de, con inteligencia, poder prever esos lugares y ahí reforzar la seguridad, ¿no? Justamente la cantidad de carabineros que se estén desplegando en cada comuna, en cada región, va a ir dependiendo de cómo está la seguridad en esa zona. Ahora nosotros hablábamos con carabineros y por supuesto ellos no dan exactamente cuáles son las comunas o los barrios que están más complicados también por un tema de poder ellos realizar su trabajo de buena manera, pero decían que están ellos siempre atentos a todas las cosas que van pasando para determinar cuáles son las comunas que necesitan estas rondas o que necesitan también, por ejemplo, estos patrullajes focalizados en ciertos barrios. Por ejemplo, la última ronda se focalizó, por ejemplo, en el barrio Italia, barrio Bellavista, barrio San Pablo, distintos barrios en que han recibido más denuncias y también han registrado más delitos, pero por supuesto eso va a ir cambiando a medida que vayan avanzando el tiempo, a medida que vayan avanzando estas rondas y que ellos vayan determinando con el tiempo cuáles son las regiones, las comunas y los sectores que van teniendo mayores delitos, porque por supuesto el delito se va moviendo, como sabemos, dependiendo de la cantidad de carabineros que hay en cada sector, sobre las fiscalizaciones que se hacen y estas rondas también que se están realizando y por supuesto este anhelo que tienen las personas de que hayan más carabineros en las calles, las autoridades lo señalaban ayer, en general las personas se sienten más seguras cuando hay más funcionarios policiales en las calles, eso es lo que buscan con estas rondas, con estos patrullajes también focalizados y por supuesto que viene ahora también, se espera que durante el último semestre aumente también la cantidad de carabineros que estén en las calles y pasen los carabineros que se encuentran actualmente realizando actividades administrativas, pasen también a ser parte de este plan de calles sin violencia y poder aumentar también la cantidad de carabineros en las calles, eso durante el último trimestre de este año, Carla. Bien, pues un reforzamiento necesario y esperemos que exitoso también, vamos a ir viendo cuál es el balance que se va haciendo y los frutos que va entregando. Muchas gracias María Jesús, que tengas una buena tarde, nos vemos.